Y si hace algunas semanas hablábamos del Festival de Jotas de Navidad del Grupo Virgen de la Peña del próximo 17 de diciembre, conociendo a su parte de baile y de canto, en esta ocasión hemos conocido a la rondalla de este Grupo de Jotas Virgen de la Peña del que podremos disfrutar ese día 17 de diciembre en el Cine Salamero. En concreto, se trata del grupo que dirige Rafa Casanova y que cuenta con un grupo de alumnos este año de iniciación y también consolidado. Entre los alumnos nos contaron sus impresiones Dani Arcas, Pili Barravest y Ana Puyal que se desplaza desde Tamarite cada semana. Correcto, pues tal y como tú dices, este año he comenzado yo aquí para conocer a esta gente de Graus Maravillosa y hemos venido aquí para seguir con lo que nos gusta, que es tocar nuestros instrumentos, hacer música, juntarnos y divertirnos con todo el mundo. Y efectivamente, esto es un grupo que está ya muy consolidado, tocan muy bien, me he encontrado una gente que les gusta muchísimo lo que hacen y bueno, pues todo esto tiene que seguir progresando y estamos abiertos también a un grupo de iniciación que vendrán ahora dentro de un ratito y que hemos empezado, somos muy pocos, pero que tenemos la intención de que esto crezca y seguir todos juntos, sí, sí. Porque hay que saber tocar, tener nociones para venir, ¿no? No, estos son los cracks, estos son los que sí tienen... Y los que hemos visto, sí que... Estos sí que son los que sí que tienen nociones, que lo llevan haciendo desde siempre y muy bien, lo hacen muy bien, muy bien, y luego pues viene un grupo que viene con muchísima ilusión, que tenían unos conocimientos previos, pero que bueno, pues que lo que querían era volver a empezar desde un principio, lo que pasa es que los avances se ven que van muy rápido y lo que estamos esperando es que venga quien quiera. Aquí ya nos adaptaremos y le adaptaremos a lo que quiera y a lo que desee, si encuentra lo que está buscando, sí, sí. Porque el grupo cuenta con instrumentos, cada cual tiene que venir con su propio instrumento. Hay alguno, hay algún instrumento por aquí, por la sala de veo, pero vamos, aquí básicamente, pues claro, si a uno le gusta tocar la guitarra, la bandurria, el lauz o lo que sea, pues lo normal es que uno adquiera el instrumento para estar en su casa y disfrutar de su instrumento, sí, sí. Hemos visto dos piezas de ese repertorio, un villancico, una mazulca, creo que habéis interpretado. Contanos un poco qué es lo que ofrecéis. Sí, ¿sigo hablando yo? ¿Sí? Ahora os paso el micro y así hablamos todos un poquito porque aquí estamos todos adultos. Bueno, pues lo que hemos hecho es, estamos preparando ya un poco pues una actuación de Navidad. Entonces hemos preparado unos villancicos, hemos ensayado un poquito a ver que tal no funcionaba y luego hemos ensayado también parte de un repertorio que suele hacer este grupo, que es, por ejemplo, participar en celebraciones religiosas. Hemos tocado la mazurca de Sinoés, un canto adaptado para la misa, porque lo que hacemos es llevar las cosas al día para que en cualquier momento, si alguien necesitara que fuéramos allí a poner esta alegría en ese momento, estar preparados. Luego acompañáis además el baile y la sección de canto, ¿no? Correcto, te voy a pasar aquí. ¿Alguien? ¿Sí? Pili, va a hablar un ratito. Venga, un saludo. Venga, gracias. Bueno, pues como bien ha dicho el profe, sí, salimos a hacer acompañamientos, igual de sobremesas como de misas, donde nos llaman, ¿no? Pero vamos, sí, hacemos nuestro pequeñito esfuerzo entre todos, yo siempre he dicho lo mismo, somos una gota, gota a gota, entre todos hacemos la gota gorda. Nadie es mejor ni peor, pero hacemos lo que buenamente podemos. Ahí ha apoyado esto, sobre todo con el profe, claro. Porque hablábamos de esa actuación del día 17, ¿no? Sí, el día 17 hacemos el festival de Navidad, como todos los años, lo hacemos en el cine, por la mañana. Y bueno, pues que venga todo el mundo, que se anime para que vean lo que hacemos nosotros todos allí, todos juntos, niños, mayores, que no hay edades aquí. ¿Porque los de iniciación actuarán ese día con vosotros o no? Ese día solo… Los de iniciación de rondalla, quiero decir, no. Ellos hasta final de curso, déjales darles un poquito de tregua, si no, igual se nos ahogan. Que yo ya he pasado por ahí y lo pasas muy apurado cuando empiezas. Pero vamos, si ellos se sienten valientes, sí, desde luego. Pueden tocar el villancico más sencillo que les prepare el profe, lo pueden tocar. Para debutar, no, igual para coger… Sí, sí, sí. Nada, que el miedo lo tienes igual ahora para Navidad que para final de curso, lo tienes igual. Y el apuro lo tienes encima del escenario, te viene que no te das cuenta. Pero vamos, que se anime todo el mundo que… Que animen a ese día 17 y a venir también a probar, ¿no? A los puntos que quieras, rondalla, baile, canto, donde quieran. Que la verdad que el rato que estás aquí te lo pasas bien. Que sí, que hemos visto. Bueno, pues no sé si alguien quiere añadir algo más. Yo linda, no. Decir también que aquí no solo tocamos jotas, que también tocamos más cosas de folclore. Y también, pues, bandas sonoras y cosas que hacemos que están muy guays. Y animaros a todos a los que queráis venir a probar, que yo llevo veintitantos años y no suelto lavando, porque ya… Que nosotros venimos de Tamarite, hacemos un sacrificio un poquito, así que los de Graos que se animen a venir que lo tienen más fácil. Bueno, lo pasáis bien, merece la pena, por lo menos un sacrificio. Sí, sí, claro, nos merece la pena. Ya llevamos unos años, no sé si cuatro o cinco años venimos ya y hacemos un sacrificio. Así que, y nos lo pasamos bien, por eso venimos. Porque nos gusta también venir y la música mucho. Y lo que tocamos. Pues lo tienen cerca que aprovechen, ¿no? Por eso quiero decir que los de Graos que lo tienen muchísimo más fácil. Pues venga, pues que se animen. ¿Pues también viene el monzón? Claro. No, no lo quiero. Ya ha quedado claro. Gracias. Y para abrir boca de cara a ese Festival de Jotas de Navidad del 17 de diciembre a mediodía en el Cine Salamero, les ofrecemos algunos de los temas que interpretará la rondalla del grupo de Jotas Virgen de la Peña de Graos. Tres, 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 tres. 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 Música 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 Música